Y hola a todos, aquí Juan de Tzen en un nuevo, nuevo video el día de hoy, estamos en Sonic Time Wave, un fan game de Sonic, el cual de hecho están hecho en el Unreal Engine, y la verdad es que, sí, se nota muchísimo y me parece muy curioso, porque siento que nos hemos movido hasta cierto punto en el cual ya no es necesario usar el Unreal Engine, pero la verdad este fan game se ve bien, se ve decente, se ve entretenido, se ve muy curioso, se ve muy divertido, así que por qué no vamos a traerlos al canal, por cierto, me encanta muchísimo. Esta pantalla así, nada más, Sonic, ay, ay, me encanta, la verdad es que se ve muy bonito, ahora, no puedo mover a Sonic, no, no puedo mover a Sonic, eso sería demasiado, pero me encanta, sinceramente, esta pantalla de nada más al inicio me parece increíble, me parece muy bonita, me parece muy elegante, y si fuese un juego triple A de Sonic, yo esperaría que esta pantalla de inicio sea literalmente el primer nivel del juego, y que tú pudieses comenzar a moverte nada más al final star. Ok, aquí tenemos a Dreamcast Sonic, y a Motor Sonic, y tenemos a Shadow, así que, a ver, vamos a intentar ir con el Sonic moderno, con el Sonic moderno, vamos a ello, Green Hillsong, acto tutorial, el cual, pues, estará bien. A ver, nos vemos con el Waz, estoy usando ahorita el tocado, y tengo, ok, tengo una barra de energía, ok, tengo el pisotón, ok, salto con el botón derecho, y tengo el pisotón con el, al revés, salto con el botón izquierdo, y tengo el pisotón con el botón derecho. Ok, la energía, el turbo, supongo que será, supongo, supongo, a ver, no, 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 es con el, es en tierra, ok, es con el shift, el turbo, es con el shift, muy bien, es bueno, tener este tipo de conocimientos, la verdad, vamos a movernos un poquito. A ver, tiramos todo esto, podría atacar, ok, mira, vamos a intentar acá, si, si puedo acabar con los enemigos, simplemente, eso, haciendo el turbo, ok, ahí, tenemos, oh, un rango S, muy, muy bueno ese rango S, pero me acabo de dar cuenta, nada más llegar, encontramos un bug muy curioso, Sonic se queda atrapado en la esfera de energía, creo que eso, nada más llegar, nada más llegar, encontramos eso, vamos ahora a Dreamcast Sonic, a ver qué tal estará, GameBlank, GameBlank es un nivel de Sonic Colors, y me gusta, la verdad es que, tiene su carisma, me trae muchos recuerdos de cuando era más pequeño, ok, ok, creo que, sí, Dreamcast Sonic se siente diferente del Sonic moderno, como que avanzarse un poquito más, como que tiene, no sabría decir que tiene, pero se siente diferente, sinceramente, se siente muy diferente, ok, ahora te dirán, Juan, eso estaba, ok, ok, ahora te dirán, Juan, eso lo hiciste tú, sí, eso, eso lo hice yo, porque aquí, ok, Dreamcast Sonic no tiene el pisotón, vale, 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 activo esto, wow, ok, me gusta, me gusta, y supongo que Dreamcast Sonic tendrá, oh, sí tiene Spin Dash, genial, me gusta, 3 Spin Dash, qué bonito, wey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que mueve con cuidado la cámara, porque sí, la cámara, muy bonita y todo, pero no me da suficiente confianza como para mantenerla, con Sam de Meta y nooo, le falta velocidad a este Dreamcast Sonic, le falta un poquito de velocidad, pero me gusta, sinceramente, me gusta, me sorprende, me está sorprendiendo muchísimo este mod, si soy sincero con todos ustedes, ok, cuando tengo, cuando había hecho bolita, de hecho, no pierdo velocidad, oh, vaya dato perturbador, no, 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 no vine, no vine de hecho bolita, no vine de hecho bolita, perdón, pase, genial, eh, no, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, adiós, ya, ya, con calma, vamos a, que aquí tenemos unos cuantos enemigos, ¿verdad? Ven acá, eso es, ¿podrá que hablas con el Steam Dash? No sé, porque aún no le he pegado con el Steam Dash, sí, 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 de, sí, de buen, uy, ok, también tengo que activar unos botones, justamente, entre ellos, que no lo he hecho, excelente, Juan, excelente activador de botones que soy, otro por acá, tenemos este por aquí, no tengo tanto miedo de los enemigos, si no tengo más, oh, eso es, eso es muy unreal, el, los, los anillos ahí, así, titilando cuando chocan en, en, listo, 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 ya, ya, ya está, ya está listo, ya está listo, esto me suena mucho a que es como un, ¿se cargará? No, creo, creo que, uuuh, uy, estuve muy a puntito de perder ahí, pensé que si iba a cargar el Light Dash, iría un, ready, go, un rango D, claramente no, no fue tan bien, la verdad, pero está interesante, está muy curioso, vamos a movernos ahora al siguiente acto, que, oh, mira, entonces se pone a hacer su ejercicio, vamos a movernos de inmediato con Shadow, a ver qué tal estará, a ver, Build, Virtual Simulation, Dungeon Depth, Smoosh Groove Sum, Smoosh Groove Sum, Oil Runway y Sunset Canyon, a ver, Smoosh Groove Sum, vamos a ver qué tal estará este nivel, oh, oh, mira ese Shadow, mira ese Shadow, que, que juego te vendo, oh, siento, la animación, la animación de Shadow, no sé, pero, siento que Shadow es ligeramente más pesado, ok, ok, Shadow básicamente creo que es un Sonic moderno con una skin y ya, pero me gusta, está bien, está bien, la verdad, no, no sé si se puede hacer el Light Dash, pero no, no me arriesgaré, eso qué es, what, ok, puedo hacer el Spin Dash también, what, 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 ok, qué, 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 qué le pasa, what, what, bien, eh, soy pequeño, soy muy, muy pequeño, ¿no puedo salir aún? A ver, debe haber alguna manera de escapar de este lugar, pero, ¿pero cómo? Por acá arriba, supongo, a ver, a ver, a ver, si se pone la pantalla en negro, no sé por qué, supongo que será porque hago un salto en falso, a ver, aquí tengo unos cuantos cápsulas, por acá tengo un caminito, aquí tenemos un botón, lo activamos, bien, que, que hallaremos en este camino, de acá, what, uy, ya creo que sé, ya sé, oh, 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 me encanta esto, me encanta que sea así en tiempo real, cómo cambia de, oh, qué, eso es genial, eso es genial, sinceramente, eso me parece un diseño interesante, Un concepto de... Vamos a pasar turbo con hacer en un rail Me gusta, me gusta, me gusta Pero me parece un concepto muy interesante El hecho de que eso cambia el tamaño Y lo hace de una manera tan dinámica, tan divertida Me gusta, sinceramente, me gusta Se ve muy elegante, se ve muy bonito A ver Eso es, quería hacer eso Y aquí nuevamente tenemos Vamos a entrar nuevamente en estos anillos de cambio de tamaño ¡Oh, genial! Me encanta, sinceramente Creo que esta es mi parte favorita del fan game Que puedes cambiar de tamaño ¡Oh, Dios! ¿Cómo no se me hubiera ocurrido antes? Creo que ni a esa la... O sea, sí, sí, sí Yo sé que hay otras cosas que se vuelven a la tamaño Oye, nada más empezar en Sonic Mania Tenemos al Chibi Oye, que eso fue de Sonic CD Que de hecho conseguí una vida extra Y ahora... A ver No veo nada ¡Oh, ya lo vi! Ya ¿Puedo ir sobre el agua? ¿Puedo ir sobre el agua? Eso... ¡Sí, puedo ir sobre el agua! ¡Me gusta, me gusta! Ok Listo, listo Ya creo que están todos activados Exactamente Y ahora vamos a llegar a la parte final de este nivel ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No! Ok, esto está muy movido Esto está demasiado, demasiado movido Nuevamente Ya por suerte ya no tengo ese escudito Y ahora voy sin escudito Estoy feliz ¿Saben por qué? Porque el escudito tiene ese bug visual Que cuando se acercaba a una pared Todos los sabía así súper... ¿Pero así? Pero peor Con un... Con un... ¡Preshito! Con un preshito Bien, bien Eso es Un poquito de churrito Para nosotros Para nuestra vida Bien, bien Vamos Bien, de momento Sin mayor problema Sin mayor dificultad Y hemos sabido llegar Al final de este nivel Y nuevamente Me he sabido buggear ¡Me he buggeado de la misma manera! ¿Por qué? ¿Por qué? Quería ver cómo era la animación de Shadow Pero ok, está bien Está muy bloqueo Muy bien Sinceramente Este mod Este mod Este fangame Me está sorprendiendo Sobre todo esa mecánica De que Sonic se hacía más pequeño Shadow Sonic se hace más pequeño Y como se va Con ese anillo Se va siendo más pequeño ¡Me gusta! ¡Me gusta muchísimo! La verdad Me encantaría ver algo así En un juego moderno de Sonic Siento que sería Eso abriría la ventana A un diseño nivel En el cual te invitaría a explorar Tipo Anillos para hacerte más grande O anillos para hacerte más pequeños No sé cómo lo metiera en la historia Sin embargo me parece Algo muy Pero que muy interesante De poder ver De poder explorar Y bueno Ya Vamos a ver Sunset Canyon A ver ¿Qué tal estará? Ya creo que por aquí estaría Ok Esto es muy Unity Esto es muy Mapa creado por Unity Ok Ya creo que por aquí estaría Jando el video del video Hoy realmente Espero que les haya encantado Muchísimo El video De este video La verdad Me parece muy interesante Me parece muy Porque muy curioso Ok Tenemos muchas cosas Ya nada más llegar Vemos que es un mapa Muy grande También es creado Tipo con la herramienta De creación De Unity No sé si la de Unreal Será la misma Pero si es la misma Ok Vamos a hacer Esto acá Uy Aquí hay un pequeño Bugcito Porque hay tantos Enemigos Por acá Mira con el que piso Tom Se pueden acabar Pero bien Aquí hay un montón De líneas Por alguna razón No voy a preguntar Yo creo que por aquí estaría Jando el video Del día Realmente Espero que les haya gustado Mucho Muchísimo Mi piso está comenzando a petar Como pueden ver Este nivel No está tan Pero también Ok Eso sí Es muy bien Este nivel No está tan Pero también Optimizado La verdad Y aquí Uno puede subir Sí Sí Uno puede subir Definitivamente Pero no hay momentum Ah Eso Se nota demasiado Que no hay momentum Sin embargo En el caso Realmente espero que les haya gustado Muchísimo Este video Sinceramente Este es un fangame Que me parece Cuanto menos curioso Cuanto menos interesante Aquí tenemos Agua Sí, esto es agua Ok En teoría Sonic ¿Ven? Soy capaz de correr Sobre el agua Esto me gusta muchísimo Cómo es Cómo se corre Eh Sonic se llama Sonic gira Más lento en el agua Pero ok Eso está bien Eso es bueno Teniendo en cuenta Y ahora sí que sí Con todo esto Dicho realmente Espero que les haya Encantado este video Con este fangame Tan interesante Me he decidido El día de hoy Y bueno Con todo esto Dicho Jugando Estén Se despide Y Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.